Hace más de 60 años, en una modesta tienda de empeño en Las Vegas, Nevada, comenzaba la historia de lo que sería un imperio mediático y empresarial. Fundada por Richard Benjamin Harrison, conocido como El Viejo, la Gold & Silver Pond Shop nació con un propósito simple, ofrecer préstamos a cambio de objetos de valor. Pero lo que nadie anticipaba era que esta tienda, con los años, se convertiría en un fenómeno global. En sus primeros días, Gold & Silver Pond Shop era solo una pequeña tienda más entre las muchas que operaban en Las Vegas. Aún así, Richard, con su vasta experiencia y astucia, manejó el negocio con éxito. Pero fue su hijo, Rick Harrison, quien tuvo la visión de llevar la tienda al siguiente nivel. Rick, apasionado por la historia y con un gran sentido para los negocios, vio una oportunidad más allá de la compraventa de objetos, la televisión. En 2009, Rick consiguió que su tienda fuera el escenario de un nuevo programa de History Channel llamado El Precio de la Historia. La serie ofrecía una mirada detrás de escena del negocio de empeños, mostrando la negociación por objetos históricos y raros, mientras resaltaba el conocimiento y las dinámicas familiares dentro de la tienda. No pasó mucho tiempo antes de que el programa se convirtiera en un éxito rotundo. ¿Pero qué hizo tan especial a Golden Silver Pwn Shop y el programa? Parte del éxito radica en la fascinación que el público tiene por la historia. Los objetos que llegan a la tienda no son simples mercancías. Muchos de ellos tienen un trasfondo histórico increíble. De rifles de la guerra civil hasta piezas firmadas por figuras icónicas como Abraham Lincoln o Bob Dylan, cada artículo tiene una historia que contar y eso atrae a coleccionistas y aficionados de todo el mundo. El impacto empresarial no se detuvo en la televisión. El éxito del programa trajo consigo un flujo constante de visitantes a la tienda, que comenzó a operar como una verdadera atracción turística en Las Vegas. Los turistas hacen fila diariamente para conocer el lugar donde todo ocurre, en busca de souvenirs, autógrafos o incluso de su propia oportunidad para empeñar algo especial. Por si fuera poco, Rick Harrison y su equipo han diversificado su imperio con merchandising, licencias de productos y eventos en vivo. Este movimiento ha generado millones de dólares en ingresos adicionales, además del negocio tradicional de empeños. Hoy, Gold & Silver Pond Shop es mucho más que una tienda de empeño. Es un fenómeno global, con un programa que se ha traducido a más de 30 idiomas y transmitido en más de 150 países. Rick Harrison, ahora una figura pública y empresario de renombre, tiene un patrimonio estimado en más de 9 millones de dólares. Y la tienda sigue siendo uno de los destinos más populares para los turistas que visitan Las Vegas. El legado de la tienda continúa, con más de 600 episodios emitidos hasta la fecha y miles de artículos que han pasado por sus puertas, cada uno con su propia historia. Pero quizás la lección más importante detrás de todo esto es como una pequeña tienda familiar, a través del conocimiento, el trabajo duro y un poco de creatividad, puede convertirse en un imperio empresarial. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo, espera grandes sorpresas del consejero empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.